que vivan las mujeres que no escuchan canciones románticas y las que lloran con ellas también que vivan las mujeres que sueñan con dormir y duermen que vivan las mujeres que apagan 60 velas porque cumplieron 60 años que vivan las mujeres que dejaron de ordenar las cosas que los demás han desordenado que vivan las mujeres que tienen hijos y las que los perdieron también que vivan las mujeres que saben que un palmito jamás superará un pedazo de chocolate que vivan las mujeres que se atreven a vivir las que se atreven a vivir a vivir que vivan las mujeres que dejaron de preocuparse por lo que piensa el resto y que sin embargo sigue preocupándose por los demás que vivan las mujeres que vivan las mujeres